Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Una voz susurra al oído del homicida, matalos a todos, son un chorro de envidioso. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Si te eres del trasiego, te llevas guiando a ciegos, escuchando la voz de aquel que es un mentiroso. Y ahí van los sicarios, con armas largas, pastillas en la mente que los lleva el delirio. Cristales ahumados, tablillas falsas, música de muerte que adoran el tarpillo. Todo es orquestado, bien ordenado, no se dan cuenta que son de interés manipulados. Y por más que en ese mundo tú quieras pregar bien, siempre te dirán un tramo pa' volarte la sien. Dentro de un vehículo están los cuerpos de dos jóvenes, brutalmente acrimillados a balazos. Todo esto, este tiroteo, ocurre frente a un centro de cuido de infantes. Esto es Bairoa Park, la calle Parque de los Ángeles, en Caguas. Este ha sido uno de los crímenes más horribles que ha acontecido en Caguas en los últimos años. Describen que les borraron literalmente las caras. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Una voz susurra al oído del homicida, matalos a todos, son un chorro de envidioso. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Si te eres del trasiego, te llevo guiando a ciegos, escuchando la voz de aquel que eres un mentiroso. La calle es algo impredecible, mi hermano, no creas que tienes la verdad en las manos. Muchos te adulan, pero es en vano, ninguno de ellos en verdad es tu hermano. Así que tranquilo que las balas llueven, y el que menos tú piensas ahora carga una nueve. La noche caliente carga todo el ambiente, lo que está la gente, no está diferente. Mal interpretan palabras, chocan las mentes, en la madrugada todo el mundo demente. Y así de repente explota el pandemonio, y el mismo demonio juega con tu mente. Socio no te dejes, te dice el combete, saque el juguete y vacíaselo en la frente. El diablo en tu hombro susurra en tu oído, es individuo, no es tu amigo. Dale un par de tiros, déjalo en el piso, que quede bien claro y bien entendido. Que no titubeas, y si alguien fantamea, se le acaba el guiso, termina oxicio. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Una voz susurra al oído del homicida, matalos a todos, son de un chorro de envidioso. En la calle lo que hay es mucho tramboyinista, muchos seteadores, un sendero tenebroso. Si te eres del trasiego, ciegos guiando a ciegos, escuchando la voz de aquel que es un mentiroso. Y así en la calle han caído muchas situaciones, canciones, rencores, locas, confusiones. Bala perdida, sangre de inocente, por complejo de cobarde que quieren ser bravucones. El diablo toca la flauta, melodía de infrarrojos, y las ratas bailan con vendas en los ojos. En la noche no duermes, sientes el crujir de dientes, que aguardan el momento pa' llevarte de repente. Yo te aconsejo que urgentemente, salgas de ese mundo donde reina la muerte. Y vengas a Cristo, el bueno, el nazareno, el que puede limpiarte de todo ese veneno. ¡Suscríbete al canal!